Una amplia variedad de servicios para los eventos social como bodas o 15 años es lo que ofrece Happy Smiles, banquetes y eventos, según informó su directora general Esperanza Ordóñez, quien se encuentra llevando a cabo la Expo Quinceañera 2015. La empresaria progreseña nos comentó los detalles que ofrece este importante evento que concluye este sábado 12 de septiembre en su local ubicado en la sala de fiestas María Fernanda. ¿Qué tal amigos y estimados lectores de ProgresoHoy.com? Nos encontramos esta noche con Esperanza Ordóñez, directora de Happy Smiles, banquetes y eventos que están de plácemes aquí en su local Villa María Fernanda, realizando su Expo Quinceañera 2015, que se realiza los 10, 11 y 12 de septiembre. Buenas noches. Buenas noches Oscar, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos los seguidores de ProgresoHoy. Pues el día de hoy, como tú dijiste, estamos nosotros muy satisfechos de haber logrado esta exposición, que es para beneficio de toda la comunidad, ¿verdad? Traemos acá una exhibición de los paquetes que van a estar participando en la Expo. Aquí vamos a empezar con el paquete estándar. El montaje es de los más sencillos, más no, por ser sencillo, no va a ser vistoso, ¿verdad? Claro. El montaje de este paquete corresponde a una mesa con un mantel de base de color. Normalmente se hace del color del vestido de la quinceañera y tiene lazos intercalados de organza del mismo color del mantel. Entonces, utilizamos una vajilla de losa redonda, lo que son los cubiertos sencillos y copas champaneras para lo que es el brindis. ¿Qué es lo que incluye además? Veo que tiene cierto tipo de cubiertos y vajilla. Ok, este paquete incluye el personal que va a coordinar tu evento, el meseros, loncheras, el barman y te damos acá dos tiempos de comida. Este es uno de los paquetes que más gustan. Este es el paquete número tres en la escala de los cinco paquetes que nosotros manejamos en la empresa. Este paquete es la versión ahora sí del bueno, bonito y barato porque contiene ahora sí que todos los servicios que normalmente un cliente busca en un paquete todo incluido. Para un evento social. Ok, no estamos hablando de un montaje sencillo, pero tampoco es algo tan glamuroso, pero está muy presentable el montaje. ¿Qué es lo que incluye a diferencia de la primera mesa que nosotros vimos? Tiene un cubremantel de encaje, todas sus sillas están cubiertas con lazos de organza, a diferencia de la primera que solamente es intercalado. Tiene sus servilletas de tela y ciertos elementos decorativos, en el caso del centro de mesa floral, que pueden embellecer todavía más lo que es el montaje del salón. Son flores naturales. Flores naturales que se pueden llevar los invitados al concluir el evento. Ok, también a diferencia del primer paquete, este incluye un montaje de decoración para la iglesia y para el salón. Ok, nosotros transportamos lo que son elementos de utilería. Este es un arco iluminado con bombillos, seis columnas de resina, seis jarrones con flores artificiales para decorar lo que es la entrada y el pasillo de la iglesia. Y luego lo transportamos al salón para darle énfasis, mesa de pastel, mesa de dulces, entrada, ok, a diferencia del primero que no lo contiene. Ok, este también te da la gran ventaja, en esos dos tiempos de comida que ofrecemos, que vamos a manejar las botanas no en tres rondas específicas, sino en dos horas. Pueden pedir la cantidad de botana que deseen las mesas. O sea, en ese tiempo pueden pedir la botana que quieran. Dos horas de tiempo, ilimitado. No hay una ronda específica, como está marcado en el primer paquete estándar. Aquí en el intermedio son dos horas ilimitadas de botana, ok. Y es una, pues es una ventaja que se ofrece porque tú sabes, a veces llega el invitado y pues en la espera viene un poquito la desesperación. Entonces se les ofrecen botanas para hacer un poquito más amena el momento en lo que llega la presentación de los novios o de la quinceañera. Y en el caso de las botanas, los clientes pueden elegir lo que ellos quieran. Entonces, ¿ustedes una variedad? Todos los alimentos tienen la opción el cliente de poder elegirlos de un menú. Dependiendo el tipo de paquete que contraten, es el menú que se les proporciona. Lógicamente, mientras va incrementando el banquete, mejor son los ingredientes de mejor calidad, más seleccionados. Y eso hace que, pues, lógicamente el plato que les vayas a ofrecer a los comensales sea de mejor calidad. Este es el paquete. El paquete de gala, ok. Este, aquí empiezan a anotarse detalles de más elegancia. Si bien te das cuenta, estamos hablando de mantelería, donde ya utilizamos organzas que están bordadas con orillas de satín. Tenemos ya la disponibilidad de un segundo tipo de copa. Manejamos, además de la copa flauta para lo que es el brindis, manejamos copa para agua también. La vajilla cambia. Es una vajilla un poco más moderna, cuadrada. Y igual este paquete está más reforzado en el sentido de la decoración. Los elementos de utilería que se utilizan... Exactamente, y más piezas. En la iglesia, por ejemplo, te llevo ocho columnas, te llevo la alfombra roja, en el salón te decoro con la fuente de resina, tiene arreglos con flor natural. O sea, son detalles que le van a dar más realce. Además que el centro de mesa, si te das cuenta, tiene una base de herrería que le da un poquito más de un toque especial, una elegancia particular. Ahí le doy una opción al cliente que puede utilizar ya sea la base de herrería o una yarda gigante de cristal. Igual acá le doy la opción, cuando termine el evento, desmontan el centro de mesa natural y se lo pueden llevar. ¿Qué otro detalle tiene este paquete? Veo que también tiene unos pequeños caballetes con un menú. Aquí hablábamos en la entrevista pasada acerca de la personalización. Nosotros diseñamos un menú en el cual vamos a facilitarle al invitado cuando llegue y vas a ver qué es lo que va a poder degustar en el evento. Este paquete también tiene la ventaja que ya te ofrece el cóctel de bienvenida, te ofrece una hostess para poder recepcionar a tus invitados. Tiene elementos como mesas de dulce, fuentes de chocolate, tiene muchos detalles que lo hacen más especial, más exquisito. Y otra importancia de este paquete, que ya no vamos a entrar en complicaciones con respecto al postre, porque ya le incluye el pastel, ¿ok? Es a partir de este paquete ya estamos hablando de tres tiempos de comida. Estamos hablando de botanas, del plato fuerte y del pastel. O sea, realmente aquí no te tienes que preocupar por nada más que si fuera un recuerdo que les va a ser a tus invitados, porque absolutamente todo está incluido. Es importante que yo te mencione que todos los paquetes que manejamos nosotros le damos la oportunidad al cliente de que pueda decidir si los quiere manejar únicamente los servicios de la banquetera o también quiere anexar servicios de un proveedor externo, como en el caso música, foto y video. Manejo la opción, más no la incluyo directamente para que el cliente pueda optar si quiere exclusivamente el banquete y por su parte contratar los servicios de un fotógrafo o alguien que les traiga el servicio de la música. Igual quiero que me recalques algo que me comentaste el otro día, el cero preocupaciones para tu clientela. Coméntame de eso otra vez. Bueno, en todos nuestros paquetes, en realidad nosotros vamos a vender siempre esa idea. Aún fuera el paquete más sencillo que está participando en la expo, que es el estándar, hasta el luxury, que es el de más lujo, nosotros siempre vamos a ocuparnos en que nuestro cliente esté totalmente satisfecho antes, durante y después del evento. Entonces, en esto insistimos realmente, los clientes que no apuesten ahora sí que vamos a ver qué va a pasar con el evento. En un evento no se debe de apostar ahora sí que la moneda en el aire, debemos de estar completamente seguros de todo lo que va a suceder en el evento y esa seguridad nosotros se la vamos a proporcionar. Muy bien. Esperanza, comentas ahora los detalles de este paquete luxury, que es el paquete estrella de la banquetera. Así es, es nuestro paquete más elegante que tenemos. Aquí ya utilizamos cubremanteles que son bordados, tenemos una amplia variedad de ellos para que el cliente pueda hacer las combinaciones, ahora sí que a su gusto. Y acá nosotros tenemos, para empezar, en nuestra exhibición, utilizamos un plato vista de acero que le da un toque especial, la vajilla cuadrada, manejamos hasta tres tipos de copa, brindis, agua y copa de vino tinto. Todos nuestros cubiertos son importados, manejamos vasos biselados que le dan muchísimo más elegancia en el momento del servicio. Si te das cuenta, las sillas tienen un mayor confort a comparación de las otras que únicamente son metálicas, estas sillas son acojinadas, asiento y respaldo de cojín, pues para darle mayor comodidad a todos los comensales en el momento del servicio. Ahora sí que este paquete incluye el mayor número de tiempos de comida que manejamos dentro de los paquetes que ofrecemos. ¿Qué son cuántos? Son cuatro tiempos. Abrimos con botanas, viene después una crema de entrada, viene el plato fuerte y cerramos con un postre. Todos estos tiempos de comida debidamente organizados para que se puedan disfrutar, debidamente servidos en tiempos y en temperaturas como debe de ser, para que puedan disfrutarlo la gente como debe ser. Además de que ya incluimos acá todo lo que vamos a utilizar en la ceremonia, el protocolo, si va a haber el brindis, va a incluir una barra de cocteles, va a incluir ciertas amenidades en el sentido, por ejemplo la decoración, toda la decoración, tanto de la iglesia, estoy hablando entrada, pasillo, altar, el salón, absolutamente todo se utiliza con flor natural. Además le damos a la novia o a la quinceañera un ramo de flores naturales, buque para el novio, o sea hay ciertos detalles que van a ser de este paquete algo muy distinguido. En el caso del pastel, por ejemplo, es el único que utiliza bases con acrílico iluminadas con un plato de cristal. Entonces ya no utilizamos mantelería, lo hacemos más modernista, que vaya ahora sí que apegado a la tendencia que se está utilizando. También este paquete, como los otros, le incluye la personalización del evento, ya ves que ahorita todo se ha vuelto temático, todo totalmente. Esperanza, coméntanos un poquito aquí de las demás promociones que incluye la Expo Quinceañera. Claro, mira, este servicio que vemos aquí en el fondo es una mesa de dulces, que esta mesa forma parte de los paquetes a partir del banquete intermedio. Es un servicio que ya incluye el propio banquete, no tienes que contratarlo por adicional. Y nosotros lo que hacemos es darle un toque especial dependiendo el tema del evento. Como te comentaba, todos los eventos se han vuelto temáticos y tratamos de darle ciertos detalles para volverlo más personal. Que realmente tú veas el montaje desde la mesa de dulces, que puede ser algo tan sencillo, que vaya realmente de acuerdo con todo lo que estamos utilizando en el montaje para la decoración. Me decías igual que todos los paquetes participan en la rifa de una limusina, los que contraten, ¿verdad? Sí, todas las chicas que contraten, que aparten su fecha realmente, van a participar el día sábado a las 4 de la tarde que cerremos lo que es la Expo Quinceañera, van a participar en la rifa del transporte de una limusina para el día de su evento, para llevarlas de la iglesia al salón de fiesta totalmente gratis. Ok, recuérdanos, pues aquí amigos les espera Esperanza, Happy Smile, Banquetes y Eventos les espera aquí en su bonito local, Villa María Fernanda. Recuérdanos la dirección y los contactos para que la gente esté al pendiente y venga a verte. Claro que sí, la dirección es calle 27 por 72, es Colonia Centro, también podemos dar informes al 99, 91, 90, 92, 94. Va a estar funcionando la Expo jueves y viernes de 10 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Me gustaría señalar en el sentido del salón, recordarle a todas las quinceañeras que a partir de la reservación de 200 platos, el alquiler del salón es totalmente gratis. Cualquier paquete, ¿verdad? Cualquier paquete, los paquetes todos incluidos pueden contratarlos a partir de 100 personas, ok, los que tenemos en este momento exhibidos. Pero a partir de 200 platillos les damos de cortesía el alquiler de la sala de fiesta. Independientemente de las cortesías que tengan cada paquete, porque eso igual lo mencionamos, que eso va a ser un plus que va a ofrecer la banquetera en esta Expo Quinceañera. Muy bien amigos, pues les esperamos que vengan a este evento, todo está muy bien. ¿Algo más, Esperanza? Pues igual, invitarlos y que no se pierdan esta gran oportunidad, recordarles a todas las quinceañeras que el apartado de su fecha va a ser válido hasta junio de 2016. Pero nada más pueden apartar su evento día 10, 11 y 12 de septiembre. Ya a partir del día 13 de septiembre, todas estas promociones de las que estamos platicando desaparecen completamente. Por eso les hacemos la invitación, el hincapié de que vengan, aprovechen. E inclusive a aquellas que todavía, digamos, les falta todavía mucho, hay papás que son muy precavidos. Nada más quieran venir a conocer de nuestro servicio, a conocer quiénes somos. Las puertas están abiertas, los esperamos acá con muchísimo gusto y los vamos a atender, de verdad, con todo el respeto que se merecen. Muy bien, pues no se lo pierdan, aquí les esperan para conocer la Expo Quinceañera 2015. Nos seguimos viendo.